Por favor, les doy la bienvenida a la señorita Rosalina, Martina Marrera. Esta tiene que ser la abominación más grande que jamás vaya presenciado. Durante todos mis años aquí la no me gustó, ¿eh? Se parece a una suegra que yo tenía en uno de mis cuatro matrimonios, pero no voy a decir ni iniciales. La diferencia era el bigote, el bigote que ella tenía, dijiste, ¿no es? ¡Ojárez, ven! ¡No he hecho más leña el juego! ¡Tranquilo! ¡Quítate! ¡Cuidado! ¡Quiero que se digan los productos de la calle, ¿eh? ¡Quiero que se digan los productos de la calle, ¿eh? ¡Quiero que se digan los productos de la calle, ¿eh? Gracias, mi hermano. El obnoxiously good-looking hermano Santino. El entretenimiento de mi parecido. Santino, no puedo participar, o no ser vivo, participar en la materia real. ¡Quiero que me gustó! ¡ hundreds de metros, que se digan los hochos, vorne y a veces! ¡Extra!